Señoras y señores, queremos agradecerle a estar con nosotros el futuro gobernador de Córdoba, Oscar Aguilar. El futuro presidente argentino, Ricardo Alfonso. El futuro intendente de Córdoba, Ramón Javier Vistre. Nuestro querido ex-intendente cordobés y además jefe de los equipos técnicos del GPS, Rubén Américo Martí y todos los candidatos, el presidente del partido. Pero como esto, como esto, es una fiesta adelantando la gran caravana que se va para Río Cuarto, donde va a ser el cierre, lo queremos vivir con una fiesta. Ahora, Oscar, Ricardo, a todo el equipo que ha trabajado, en esa pantalla van a aparecer imágenes, las imágenes de los parecidos. Para que lo vivamos con alegría, porque a pesar de trabajar y de estar cansados, el radicalismo para decir la verdad y para proponer también tiene un minuto de gracia. Vamos a la pantalla. Este es el radicalismo que va a triunfar el 7 de agosto. Vamos. Vamos. Vamos, entonces. Los parecidos, allí están. Miren. Por el vice y charles, por Marot y Pierande, por Rodrigo y Frodo, por Lumbo y Leopoldo. No lo digo en joda, martí el maestro yo, de gringo amigo del chavo y falo recontra malo. Juancito viejo morir. Juancito viejo morir. Llegué el gobernador. Miren. 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 Y de Niro, Pacu y este chino, Están tratando y este pujil actuando, Radical D'Alessandro, Este quiere revancha, este echar el alba, Pero los muchachos son distintos, Pero son lo mismo, Y tenemos otro, Porque lo vivimos con alegría, los radicales, Vamos nuevamente a la pantalla, segundo video, Y esta es la caravana que se inicia para Río Cuarto, vamos. Hola, soy Oscar Aguati, Creo que el verdadero cambio no necesita políticos trabajando, Necesita políticos laburando. ¿Qué pasó? El mejor es Lupe, ¡vamos! Y siempre soñamos vos y yo Luane, acá, de todo el punto de la sesión, se trata de lo más que el amor, caaaaaa... ¿Está bien? ¿Está bien? Cortamos ¿Está bien? ¿Está bien? Cortamos ¿Está bien? ¿Dicen? Ok, sí Esa es la pregunta Luego No . ¡Vamos, hay alto! Qué bonito sería poder cambiar, cambiar para mejorar Como siempre soñamos vos y yo Y juntos lo vamos a lograr Es el momento de hacer realidad El sueño de una... Indudablemente no Bueno Bien, vamos Bueno Esto se va más una vez más ¿Gravante? ¡Gravante! ¡Hagamos! Acá no entra en marcha ¿Sonido? Para, 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 para Ahora que no graba No, no entra en la marcha Viva el fondo ¿Está en punto, muerto? Eso se le... ¡Se viene! Se viene la movida más grande de Córdoba Se viene la movida más grande de Córdoba Se viene la mudanza más grande de Córdova. Bueno, se viene la movida más grande de Córdova. ¿Movida? ¿Movlamos? La movida más grande la tomó. Se viene la mudanza más grande de Córdova. La mudanza se viene, no la movida. ¡El aplauso enorme! ¡Vamos, que se escuche! Lo vivimos con humor, pero realmente lo vivimos con el trabajo de todos nuevamente. Y acá nos vamos en caravana, nos vamos para Río Cuarto. Gracias, chicos. Gracias. Vieron que se puede hacer política en serio y también se puede reír uno con mucha generosidad, sin agravios. No hace falta agraviar a nadie. Gracias. Muy bien, Emilia Calvo. Intendenta de San Pedro. Chicos, gracias, gracias por todo lo que han hecho. La verdad, han movilizado la capital, pueblos del interior. Ustedes saben que el capital de la Unión Cívica Radical son ustedes. Es la militancia la que nos ayuda a crecer, a avanzar. Esta ha sido una campaña muy especial. Hemos tenido que pelear contra las sombras. Los candidatos, sobre todo el oficialismo, ustedes vieron que no tiene candidato. No se llama de la Sota, se llama José Manuel. No tiene la foto, los afiches, tiene una pancarta con una caricatura. Pero, sin embargo, hemos llegado hasta acá y estamos en condiciones el domingo de ganar las elecciones. Les pido un esfuerzo extra. Sigamos como hasta ahora. Les agradezco muchísimo, muchísimo lo que han hecho. Nos vamos a Río Cuarto. Vamos a cerrar con Ricardo Alfonsín. Y Ernesto Reulet, que ha sido un compañero increíble de esta larga jornada de convencer a los cordobeses. Les agradezco infinitamente. Y el domingo los espero a todos para festejar el triunfo en la Casa Radical. Gracias, queridos. Muchas gracias. Y allí vamos a estar. ¡Ricardo! Le agradezco. Le agradezco, Oscar. Sinceramente, que me haya invitado a estar presente en este cierre de campaña. Aunque el cierre en realidad tendrá lugar en Río Cuarto, hacia donde vamos ahora. Sinceramente les agradezco a todos ustedes la militancia, el esfuerzo, el sacrificio, al servicio del partido, al servicio de los candidatos. Ya se puso de pie el capital, ya se puso de pie Santa Fe, y este domingo con Oscar se pone de pie Córdoba. Y juntos vamos a poner de pie el país. Y juntos vamos a poner de pie el país. Muchas gracias. A ver, una palabra más. Un agradecimiento a la banda que tocó. Fantástico. Cuatro al hilo, cuatro al hilo. Y un especial agradecimiento para otro compañero de esta larga marcha que termina el domingo. Ramón Mestre. Queridos amigos, no se sorprendan. Los muchachos del amor, aquí están los muchachos del amor, aquí están los muchachos del amor, aquí están los muchachos del amor. Bueno, lo último que les digo, lo último que les digo, ustedes tienen una foto histórica. El intendente de Córdoba, el gobernador de Córdoba, el presidente de la Argentina. Y una cosa más, y ahora les pido el aplauso más grande y generoso de todos. Se jugó la vida por nosotros. Nos trajo toda su experiencia y toda la alegría de un joven, Rubén Américo Martí. ¡Chau chicos! ¡Nos vemos en Río Cuarto! ¡Chau! El cambio está en Córdoba, el domingo 7 de agosto. ¡Por el trabajo de todos! ¡Por esta fiesta que se extiende ahora en Río Cuarto para el cierre de campaña! ¡Óscar Aguá, gobernador 2011!